Una noche más que tú no estarás Una noche más y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana lejos de ti Es que ya no basta solo amarte en vida Muere mi alegría y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Bésame y déjame sobre los lábios un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no te has querido Que tal vez te quedará Bésame y déjame sobre los labios un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Ah, 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 ah ¡Gracias!